Este programa es una presentación publicitaria de Sellatuparley.com, el mejor sistema de apuestas deportivas Aras en la primavera, el aras de la nueva era Besroom.com, el portal integral de apuestas DimensionHípica.net, el portal del periodismo hípico en Venezuela Amigos hípicos, como siempre, bienvenidos a nuestro programa Dimensión Hípica Pronóstico por nuestro canal de YouTube para tratar todas las semanas de orientarles de la mejor manera para las carreras específicamente o especialmente para el hipóromo La Rinconada. Quien les saluda con el mismo cariño de toda la semana, Antonio José Medina y en la edición, Samuel Medina. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, le dan me gusta, ya son más de 13 mil suscriptores, muchísimas gracias por todo el apoyo, también nos puede seguir por todas las redes sociales y por supuesto, como siempre les digo, nuestra página web www.dimensionhipica.net, más de 13 mil usuarios activos en nuestra página web www.dimensionhipica.net. De hecho, más de 65 mil seguidores en todas nuestras plataformas digitales. Si usted quiere formar parte como cliente de Dimension Hípica, por supuesto nos pueden escribir a través de nuestro correo info arroba dimensionhipica.net y por supuesto, también en las redes sociales. Bueno, el pasado fin de semana, el pasado domingo en el hipóromo La Rinconada, le dimos un total de 11 carreras, 6 informaciones, Maximus Fortune, la alerta, le dimos la explicación de este caballo, ganó la primera competencia, por supuesto sensación, que fue primera orientación compadre Chus, la fija en las no válidas. Respondió, este ejemplo con 3.15 bolívares por concepto de ganador a pistos. Fue nuestra primera orientación en el clásico Highlander. Bueno, la entrevista con el entrenador Dani Pimentel, prácticamente es una entrevista ganadora o de buena información. Moni Bella, le gustaba con características de línea al entrenador Dani Pimentel. Bueno, la llevo, la pasaron prácticamente en los 100 metros finales. Muy buena información de Dani Pimentel. Esta lleva a Moni Bella en la primera válida para el juego del 5 y 6. Y además hay que acotar que también llegó segundo con Moni Diván, Dani Pimentel, para la próxima Dani. Así que bueno, y muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, la de Omar, primera orientación de dimensión hípica pronósticos, 2,29 fue la gran favorita. Y la información bandera, nuestro programa la semana anterior, el caballo Ironhide, que se lo indicamos como datazo de nuestro programa Dimensión Hípica Pronóstico con 5,90 bolívares por concepto de ganador. Fue nuestra orientación el pasado domingo. Esta información de cierre de Ironhide como el datazo de nuestro programa Dimensión Hípica Pronóstico. Bueno, vamos de una vez ya con la información para este fin de semana. Nos vamos primeramente para los hipóromos de Estados Unidos. En la primera carrera de este sábado en Tampa Bay, comenzando la programación en el hipóromo de Tampa Bay Downs, nos gusta para ganar y se la vamos a orientar a indicar a todos ustedes. En la primera, la yegua Five Prices, la número 6, con el destacado jinete Joey Bravo, bueno, 50 años de edad. Este jockey que ha ganado más de 5,500 carreras. Esta pupila, esta yegua, pupila de Top Pleasure, tiene tres actuaciones en Saratoga, en Gostring Park. Tiene un segundo, su última presentación el 19 de noviembre en Gostring Park. Va para esta carrera en Tampa Bay con 7 Briseos, esta hija de Bernardini. Yo creo que va a llevarse la victoria en la primera carrera de este sábado en Tampa Bay, la número 6, Five Prices. La número 6, en la primera del 6 de este sábado en Tampa Bay. Nos vamos para Valencia. Nuestra orientación para el hipóromo de Valencia va a correr a la altura de la séptima competencia, que es la Copa Industria Diana. Por cierto que vamos a dar el apoyo a la hípica valenciana y aplaudimos pues que ya comenzaron las carreras selectivas en el hipóromo de Valencia. Ahí están aportándole pues, estrechándole la mano al hipismo valenciano para su total recuperación. Bueno, nos gusta en la séptima carrera de este sábado en el hipóromo de Valencia, la número 6, Di Camerota. Número 6, la hija de Champley en Divagancia. Esta yegua reapareció, no estaba prácticamente en el tope de condición. Ahora en 1,400 metros creo que va a salir en velocidad. Sus rivales han dejado tiempo 89-1, 93-1 y fracción para los 1,400 metros y ella ha marcado 88-3. Yo creo que es la yegua superior en esta Copa Industria Diana y nos gusta como línea en el 5 y 6 de este sábado en el hipóromo de Valencia, en la séptima tercera válida para el juego del 5 y 6, la número 6, Di Camerota número 6. Bueno, vamos con la orientación para este domingo en el hipóromo. La rinconada, primera competencia, yegua de cuatro y más años, ganadoras de dos y tres carreras, distancia 1,800 metros, primera indicada, nuestra primera orientación, la número 2, Mamá Yella. Número 2, cierto, esta yegua reaparece, pero es una yegua muy superior, una yegua rendidora en el tiro de aliento. Esta yegua cuando ganó el 11 de abril del 2021, esta yegua Mamá Yella, se ganó a Reina Gera, Señorita Macadamia, Mandrágora, Princesa Pilar y Avanzador, entre otros ejemplares. Y el 6 de junio, cuando llegó segunda, esta yegua de Afrodita de Padua, se ganó a Vasallante, a Go Celci Go, se ganó a Linda Claudia, una Pertutti, entre otros ejemplares. Creo que esta yegua Mamá Yella, tiene la primera opción, el sábado 29 de segunda vuelta, mil en 71, 1,200 en 86, 101, 4 en pelo cómoda, muy bien, con remate de 13,3, los últimos 200 metros. La máxima enemiga, Mike Sterling May, que es una buena yegua. En su última, se ganó a Zendaya, rematando en 21. Yo creo que esta yegua tiene una gran opción, esta pupila de Omar Oviedo. Y la otra que hay que respetar en esta carrera, la mencionada Zendaya, la número 6, esta yegua tiene Pedirí, por cierto, que van 9 yegua y 4 son hijas de Champlain, el padrillo del Aras La Primavera, el Aras de la Nueva Era, Miquerencia, Vizcaya, Zendaya y Mandrágora. Así que esta yegua Zendaya tiene una gran opción. En orden de preferencia, 2, 8, 6 en la primera carrera de este domingo en el Hipóromo La Rinconada. Segunda competencia, en recorrido de 1,200 metros, yegua de 6 y más años, ganadores de 4, 5 y 6 carreras. La fija de dimensión y pica pronóstico en las no válidas, creo que repite en la número 5, Ventura. Se le presenta el mismo planteamiento de carrera. Hay un total de 4 yeguas que la lleva por la parte interior de la pista, que son veloces, como Lucerito, Tatilinda, la Stricted y The Rose, respectivamente. Y esta yegua nuevamente creo que va a salir del menor a mayor y en su última, bueno, remató con fuerza, 26 segundos y un quinto en los últimos 400 metros. Allí estamos presentando el video de su triunfo. El sábado 29, Galopo dos vueltas tendidas en pelo muy bien, manteniendo gran condición la pupila de Ramel Santamaría con Jefferson Díaz. Así que fija, en la segunda carrera de este domingo en el Hipóromo La Rinconada, la número 5, Ventura número 5. Luego pasamos a la tercera competencia, que es en distancia de 1,300 metros, caballos de 3 años, debutantes o no ganadores, otros debutantes. Por supuesto, se habla maravilla, el número 7, Gran Pepe, número 7. Por cierto, que el miércoles lo vimos en silla, bonito caballo, creo que aproximadamente entre 430-450 kilos debe estar el peso de este caballo, un ejemplar bien bonito. Este número 7, Gran Pepe, el hermano completo de Gran Homero. El viernes 28 de enero dejó de segunda vuelta, 800 en 55, 2,000 en 67, 4, 1,281, 2, 1,497, 3 en silla, fenómeno, bajando en 12 segundos y 3 quintos con Robert Capriles. Gran Pepe, el número 7, primera información. Enemigo, el número 1 es Trens Arnold, número 1, el de Carlitos Álvarez, que por cierto, un abrazo a Carlitos, desayunamos este miércoles. Amigos, hace muchísimos años, un aprendiz, o fue alumno de Santos Mario Domínguez, o fuimos alumnos prácticamente de Santos Mario Domínguez. Tren Arnold, un caballo veloz, lo hizo bien en su ajuste, hijo de Jupiter del Pluvio, aquí va a estar decidiendo. Y un caballo que es el número 3, Optimus Back, viene de correr clásico, lleva un nuevo implemento y en su briseo para esta carrera bajó en 12 segundos y 4 quintos. Este tiene que mejorar con este implemento oreja taponada, buscando la sorpresa en esta tercera carrera. 7-1-3, nuestro orden de preferencia de este domingo en el hipónomo La Rinconada. Llegamos a la cuarta, distancia 1.800 metros, caballos de 4 y más años, ganadores de 2 y 3 carreras. Max Security, número 7, creo que es el caballo a ganarse, suele correr bien la distancia 1.800 metros. Recuerden que este caballo, el 15 de agosto del 2021, ganó el clásico República Bolivariana de Venezuela, paso de la triple corona. Allí se ganó en 2.400 metros a Persecutive, a Templario, Super Miguel, entre otros. Creo que este caballo anda muy bien. El sábado 29.277-3, 94-104-3, dejó para la milla 2.800-119-3, movido en silla, fenómeno con 12-4. Max Security, el número 7. Enemigo el 3, es tren Mónaco. Número 3, un caballo que ya lleva dos victorias de manera consecutiva. Claro, tiene 5 años contra los 4 añeros, pero ganar dos carreras de manera consecutiva en el hipólogo de la Rinconada no es nada fácil. Este caballo tiene una gran opción. Por cierto, que Carlitos Álvaro me decía que si este caballo logra la victoria aquí, van con aspiraciones de correr carreras, pruebas selectivas en el hipólogo de la Rinconada. Hay que repetir a este tren Mónaco, son dos victorias de manera consecutiva. Ya se ganó a varios que participan en esta agrupación. Así que nos quedamos con el 7, Max Security, número 7, y este número 3, es tren Mónaco, número 373, en la cuarta competencia de este domingo en el hipólogo La Rinconada. Continuando, como siempre, nuestro esquema de producción. Aquí le vamos a presentar nuestro segmento Dimensión y Pica Entrevista con el entrenador Rubén Lanz. Sellatuparley.com, el mejor sistema de apuestas deportivas, parley y del hipismo mundial, presenta Dimensión y Pica Entrevistas. Bueno, ante que todo, un gran saludo a la afición hípica y aficionado de Dimensión Hípica. A mi estimado amigo, Pepe, el gran Antonio José Medina. Bueno, empezamos en la cuarta carrera con dos ejemplares. El caballo, sobre todo el caballo Persuasión, un caballo que anda bastante bien en cancha, la buena monta del Pochito. Y el caballo Térmoli. No es una carrera fácil, corren buenos caballos en esta carrera. Vamos a pensar que el caballo va a ser una carrera muy buena, porque las condiciones que atraviesa son extraordinarias. Un poquito de suerte y podemos sorprender a los grandes favoritos en esta carrera. Sexta carrera, Fast Cat. Esta lleva hizo su... ganó y después tuvo que hacer su pasantía en el lote. Lo hizo bien. Ahora ya más puesta en carrera. Yo creo que esta lleva va a ser una lleva un hueso duro de roger. Ojo con esta lleva, no le dan por ningún concepto fuera de sus combinaciones, porque anda muy bien este llevo. Pasamos a la novena, Oporto. Te viene a perder dos carreras increíbles. Yo creo que la tercera va a la vencida y yo creo que le tocó ganar al caballo Porto con la buena monta de Jaime Lugo Jr. De verdad que ya lo conoce. Yo creo que ahora va a correr un poco más cerca, más cerca del pulso puntero y va a pasar al final y ganarle la carrera. Me gusta un carácter de caja de fija. Vamos a dedicarse a todo el pueblo de Venezuela como fijo este caballo Porto. Al igual que la llevo a Cárdenas en la última, una llevo que anda bastante bien. Le ha costado siempre ganar, siempre atropella fuerte, viene duro, pero siempre tiene contratiempos, tropiezos. Esperemos que esta semana esté libre de todos esos tropiezos y nos podamos llevar esta semana los acumulados del 5 y 6. Bueno, Antonio, gracias por tu entrevista y bueno, la mayor de la suerte, como lo dije anteriormente, para toda esa gran afición hípica. Allí le presentamos la entrevista o las declaraciones de Rubén Lanz con gran opción de ganar este domingo. Excelente entrenador, excelente amigo. La verdad que siempre trabajador Rubén Lanz, allí está cerca del poste de los 800 metros finales, allí con todo su equipo de cuadra trabajando todos los días en el hipóromo La Rinconada. Bueno, el 5 y 6, bono por repartir para cuadro único para los 6 aciertos, 300 metros. El hipismo venezolano, el 5 y 6, hay que seguir apoyando, hay que seguir jugando para que nuestra industria siga mejorando aquí en Venezuela. Bueno, vamos para el 5 y 6, primera valía para el juego del 5 y 6. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, son más de 13 mil suscriptores, le dan me gusta, activan la campanita, formen parte de Dimensión Hipica, por supuesto, en todas nuestras redes sociales y nuestra página web www.dimensionhipica.net. Primera valía para el juego del 5 y 6, distancia 1.200 metros, caballo de 6 y 6 más años, ganadores de 4, 5 y 6 carreras. Aquí va a jugar el atazo de Dimensión Hipica Pronósticos. Se trata del número 12, Gran Guerrero, número 12, el pupilo de Ramiro Caldeira con el jinete aprendiz Daniel Hernández. Este caballo en su última, cuando llegó el quinto a 15 cuerpos de Papá Pedro, salió a correr tercero, arrimado a la baranda. Allí estuvo persiguiendo a toda la carrera Papá Pedro y a Bambuco, que se dispararon en punta y él venía pegado a la baranda, venía el tercero allí el caballo, en la recta final declinó, pero este caballo ahora con 300 metros menos y el briseo que dejó el sábado 29 en mil en 68, 3, 1.200 en 81, 2, 1.494, 2, la milla en 109 en pelo, tronando por la baranda con 12 segundos y tres quintos. Reporte de cancha del equipo de cronometrista del Instituto Nacional de Hipóromo. Para mí este caballo va a llevarse la victoria, recuerden, datazo, para jugar los puestos legales, ganadores, placer, jugadas secundarias, las jugadas exóticas. Este número 12, Gran Guerrero, se le presenta a la carrera, va por fuera libre de tropiezo, de menor a mayor allí corriendo cuarto, quinto, a unos cinco cuerpos. Yo creo que este caballo en la recta final va a pasar a llevarse la victoria con buen dividendo. Este número 12, Gran Guerrero, a ligar a Ramiro Bumba Caldeira y a Daniel Hernández, que ya son ganadores aquí en el Hipóromo La Rinconada. Nos gusta el 12, Gran Guerrero, como datazo en la primera bala y enemigo el 8, Normiusi, por fuera, un caballo que tiene una gran oportunidad, tropello duro en su última y el número 1, Rey Buso, por supuesto, no es escollo, el puesto de pista número 1, un caballo rápido que puede pegarse a la baranda. Así que para jugadas secundarias, nuestras orientaciones, 12-8-1, datazo, el número 12, Gran Guerrero, el datazo en nuestro programa Dimensión y Pickup Pronóstico. Además que Gran Guerrero ya se ganó a Ray Buso, a Normiusi, a Continente. Este caballo Gran Guerrero va a su distancia, que es el tiro corto de 1.200 metros. Segunda bala para jueves del 5 y 6, 1.400 metros, yegua de cinco y más años, ganadores de una carrera. Primera información Star Trek, la pupila de Antonio Velardi con Jaime Lugo Lluna. Esta yegua se estrenó en las manos de Antonio Velardi y reapareció con 20 kilos por encima de su peso habitual. Estuvo esta yegua a Star Trek, ahora mucho mejor, el sábado 29 de segunda vuelta, como suele entrenar Antonio Velardi, 600 en 46, 2 en pelo cómodo, bajando en 14 con Álvaro Finol. Trabajó esta yegua a Star Trek, creo que es la yegua a ganarse. Enemiga, la número 5, la que presenta Rubén Lanz, Fast Cat, creo que esta yegua, puede salir a intentar venirse de punta a punta. Fast Cat, una yegua rápida, cuidado, aquí mostró velocidad en su última. Así que nos quedamos con este candado, el número 6, Star Trek, número 6 y la número 5, Fast Cat, número 5 en esta segunda bala para el juego del 5 y 6. Tercera bala, en recorrido 1.100 metros, yegua de cuatro años, debutantes o no ganadoras, cambia el panorama. Aquí nos agrada la número 11 de Casta, número 11, vamos allí a presentarle el video. Esta yegua la vi muy bien, salió en velocidad de Casta en esa oportunidad. Luego allí sufrió como un pillón, un contratiempo a la altura de los 800, 900, se quedó y volvió a esta yegua en la recta final, pegada allí por la parte interior de la pista de Casta, la número 11, y perdió apenas a cuatro cuerpos de Chita, y Chita llegó segunda en su próxima salida en el hipónomo La Rincona. Está número 11, estrenando Bozal Blanco, el viernes 28 de enero del aparato, voló prácticamente el taller, cuatrocientos en cuarenta y nueve, sesenta y uno, tres, para el kilómetro setenta y cinco, cuatro en silla al tiro volando, bajando en once segundos y cuatro quintos, con su mismo jinete José Gilberto Hernández, quien la va a montar este domingo en el hipólogo La Rincona. Una buena alternativa de Lance, la número 11 de Casta, número 11, la enemiga, la número 9, Princess Riga, número 9 que baja a 200 metros, tiene velocidad, y la número 5, Anarita Spirit, número 5, libre de tropiezo, creo que va a contar al final 11, 9, 5, en la tercera válida para el juego del 5 y 6 de este domingo en el hipólogo La Rincona. Llegamos a la cuarta válida, en distancia de 1.300 metros, caballo de cinco y más años, debutantes o no ganadores, King Star, el número 1, creo que es el caballo vencer, si parte por fuera, este caballo sería una de las líneas del 5 y 6. En su última, el mismo puesto de pista, el caballo no saltó bien, se quedó, pero vino de atrás y prácticamente alcanza a base armador. Este número 1, King Star, es el gran lógico de la carrera y por supuesto el número 7, The Agent, el número 7, el de Rafael Alemán Jr., tome en cuenta un detalle, en su última, en su última, el llamado fue para caballos de cuatro y más años perdedores, cuatro y cinco años perdedores, y él se enfrentó a cuatro añeros en esa ocasión, además que en la partida el caballo prácticamente le pegó la cabeza a la arena, se fue de mano en la partida de The Agent, y ahora en su lote, en este lote de caballos de cinco y más años, que por cierto le ha ganado a varios que van a ganar en esta agrupación, yo creo que es muy respetable The Agent con todo y que corre seguido, pero es un caballo fuerte de más de 490 kilos. Nuestra información resumiendo con el 1, King Star y el 7, The Agent, número 7, en esta cuarta válida para el juego del cinco y seis, no hay ejercicio de qué destacar en esta cuarta válida para el juego del cinco y seis. Llegamos a la quinta válida, distancia 1.400 metros, caballo de cinco y más años, ganadores de una carrera, al jugar la línea de dimensión y pica pronóstico, respaldando por supuesto a su entrenador Rubén Lanz, por cierto que nosotros estudiando la carrera, quisimos entrevistar a Rubén Lanz, pero creemos que tiene una gran oportunidad de ganar este domingo en el Hipólamo La Rinconada, analizando esta carrera vamos a darle la línea de dimensión y pica pronóstico, el número 10, Oporto, número 10, detalle importante, un caballo viene de correr 1.800 metros, baja 400 metros, trae el pulmón de la distancia de aliento, va por fuera apenas 51 kilos y medio en el Handic, este número 10, Oporto, yo creo que este caballo va a responder a llevarse el lauro en esta quinta válida para el juego del cinco y seis, por supuesto, el gran enemigo cortesano, el número 9, que analizando la carrera le ha costado salir de este lota, ya lleva 13 carreras sin poder salir de esta agrupación, pero el caballo el viernes 28 lo hizo bien cortesano, dejando 1.200 en 81-3, 96-2 en silla, fenómeno contenido con 12-3 de remate, lo abrició Arnaldo Chirino en esa ocasión, pero creo que el detalle, el caballo Oporto viene de correr el tiro de aliento, baja 400 metros, por cierto que en la carrera, que este caballo en su última, en 1.800 metros, en la primera curva, el caballo se abrió un poco, luego en la recta de la caballeriza, tomó intención en el caballo, como si a tomar la punta lo contuvo, Jaime Lugo Jr. lo logró relajar al caballo, se vino el caballo de menor a mayor y allí le estamos presentando el video, cuando el caballo por poco gana la carrera en los 100 metros finales, allí al ejemplar Mike Towering May en esa ocasión, nos gusta Oporto con características de línea, a ligar también al entrenador Rubén Lanz, este número 10 Oporto de la línea, dimensión hípica pronóstico para este domingo en el hipóromo en la rinconada. Sexta vale distancia 1.200 metros, yegua de 6 y más años, ganadoras de dos carreras, por supuesto Ardena, la número 7, la pupila Rubén Lanz, tiene todo para llevarse la victoria, una yegua que está allí amagando con un triunfo, quizás el detallito, el handicap, pero la verdad que luce abiertamente, es la lógica de la competencia, la número 7 Ardena, en el viga, la número 4 Lady Sarina, recuerden que en su última le costó una suspensión de seis meses al jinete Michael Hernández, por no mostrar empeño en ganar con esta yegua, de acuerdo a la resolución de la junta de comisarios al hipóromo en la rinconada, está número 4 Lady Sarina, el 29 de este mes, de enero, perdón, rectificó, dejó 600 en 44, 53, 3, 66, 4 en pelo, como animada después de la raya, respondió un remate de 12-1, hay que incluirla allí, siempre suelo darles una superfecta en la sexta valia, que lo juegan muchísimo, por cierto, vamos a completar con la número 12 Carolinita, que en su última corrió de menor a mayor, y atropelló, llegando apenas a tres cuerpos, y la número 10 Go Vicky Go, por el cambio de monta, este monta de Cipriano Gil, va por fuera, una yegua que en su última, su jinete informó que corrió negada, cuidado, que puede poner a pagar allí la superfecta, así que nos agrada, el 7 Ardenas, el 4 Lady Sarina, para la superfecta, completen con el 12 Carolinita, y el 10 Go Vicky Go, para la superfecta de la sexta valia, para el juego del 5 y 6, 7, 4, 12, 10, en la sexta valia de este domingo, en el Hipódromo La Rincona. Recuerden seguirnos, o suscribirse a nuestro canal de YouTube, son más de 13 mil suscriptores, muchísimas gracias por todo el apoyo, en todas nuestras redes sociales, y por supuesto, en nuestra página web, www.dimensionhípica.net, allí tenemos todas las noticias, entrevistas, los traqueos del hipódromo, los retirados, muy importante, toda la información en el ámbito nacional e internacional, en lo que a Hipismo se refiere, en nuestra página web www.dimensionhípica.net. Muchísima suerte este domingo, o este fin de semana, sábado y domingo, en el Hipismo Nacional e Internacional, y siempre, el Hipismo, tu pasión, mi pasión. Muchísima suerte, y será hasta la próxima semana. ¡Gracias!